¿Y estás de alguna manera participando en el Frente Opositor? Por supuesto. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, trabajando en el Frente Cívico Nacional. Estás en el Frente Cívico. Impulsamos toda esta parte ciudadana, las convocamos a las marchas, esta reforma. No, sí, sí, pero ahora, ya de cara a la elección del próximo año. Ya de cara a la elección, yo tengo una gran relación con Beatriz Paredes, con Santiago Krill, con el que construimos acuerdos. Tengo una admiración muy importante a Enrique Lamadrid. Me ha parecido un político muy serio, muy consistente, con sólida formación profesional. Pero he optado por apoyar a Xochitl Gálvez. He decidido hacerlo. Ahora estuve en Morelos, platiqué con ella y definitivamente vamos a trabajar porque es una opción que convence, una opción que refresca la vida política y ayuda a que podamos tener una alternativa competitiva. Y es una mujer de mucho valor. A mí me gusta mucho. Si la ves así, ¿aguantará según tú Xochitl? Pues yo la veo... Toda esta artillería que está recibiendo. Pues por mí... No me refiero a las palabras, ¿eh? Me refiero ya a las acciones legales. Es probable que vayan contra sus empresas. Claro que claro. Que vayan a revisar las cuentas de su familia. ¿Aguanta Xochitl? ¿Le ves la correa? Yo le veo a una mujer que viene de una situación difícil, adversa. La verdad se ha dicho. Es cierto lo que ella dice de su vida. Todo el mundo lo sabíamos. Yo cuando fui candidata a Nidalgo... ¿En 2010? ¿Estabas ahí? Sí, yo bueno, estábamos cerca. Estaba coordinando la campaña ahí, sin más no recuerdo, Zambrano. Y Ortega era presidente del PRD. Y la conocí una ocasión y me dio una magnífica impresión por ser una mujer genuina, auténtica, inteligente sobre todo y de muy buen humor. Siempre. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Graco Ramírez. Son las 8 con 35. Gracias por sus comentarios. Atentos a la conferencia mañanera. Hoy empezó en Tiempo del Centro, no más tarde, porque el presidente está en Tepic. En fin, hacemos una pausa. 8.35 continuamos. Antes de eso, ¿en qué va la mañanera en Tepic? ¿Están en Tepic? Están en Tepic. Bueno, Ciro, buen día. Le preguntan al presidente López Obrador, justamente por estar en Nayarit, sobre cómo van las investigaciones del homicidio de Luis Martín Sánchez, corresponsal de la jornada allá en Nayarit. Le preguntan, le pregunta justamente un reportero de la jornada y el presidente responde. Se está haciendo la investigación, la fiscalía está investigando junto a las autoridades de Nayarit. Se está avanzando para conocer lo que ha sucedido. No puedo dar más información porque se está en proceso, dice el presidente. Le preguntan también cómo van los avances en las reformas al mecanismo de protección a periodistas. Y el presidente dice, se va avanzando, estamos trabajando para proteger a los periodistas, como se ha venido haciendo, y para proteger a toda la gente, dice el presidente. Vamos bien, se ha venido bajando la incidencia delictiva. Le dice el reportero de la jornada al presidente, pero la impunidad en los periodistas sigue siendo muy alta. La impunidad en las agresiones. En las agresiones, en los asesinatos contra los periodistas. Y el presidente dice, estamos buscando que no se dañe a nadie, pero como tenemos diferencias con los medios, pues todo lo que hacemos se magnifica, dice el presidente. Sí, puede ser que eso que el presidente llama diferencia con los medios es lo que es la crítica de los medios de comunicación a su gobierno y a cualquier otro gobierno. Pero otra historia es el asesinato de periodistas. Se está investigando y lo estamos combatiendo, dice el presidente. Distintas. Bueno, entonces, ante el caso de este asesinato, el gobierno dice, se está investigando. Bueno. La violencia, Graco. Pues fíjate que hablando de periodistas, tengo la satisfacción de que no hubo un solo periodista agredido en Morelos, en mi sexenio, porque evitaba conscientemente cualquier observación a un periodista, porque generas un ambiente que justifica la violencia entonces contra ellos, contra los comunicadores. Te gustan o no, te molesten o no, no puedes generar por el peso que tienes, por ejemplo, en este caso, yo como gobernador en la entidad, el de cuestionar a un periodista. Había periodistas muy ligados, yo sabía a la delincuencia y que tenían una sistemática campaña contra las políticas públicas, en seguridad, etcétera, magnificaban la violencia, pero jamás cuestionábamos al periodista, porque era justificar después, más adelante, que hasta adversarios utilizaran esa oportunidad para golpearnos con la liquidación, con una agresión a un comunicador. Entonces, fui muy puntual y muy estricto en que se respetó en verdad el ejercicio libre de la prensa y hoy día esa polémica te lleva a ese ambiente, es decir, a ese ambiente lamentablemente de que se justifique por alguien. Cuando tú descalificas desde la tribuna más alta, pues la mañanera es la tribuna, ahí pontifica todos los días López Obrador, pues descalifica y entonces no hay quienes no se animen a actuar para ayudarlo o pensando que lo ayudan o para también provocarle un conflicto mayor. Pero el ambiente lo genera él, definitivamente, el que está gobernando. ¿Y es un ambiente de qué? ¿Cómo lo calificarías? Pues de encono, de detención innecesaria. Innecesario, ¿por qué mencionar por su nombre? Todos los días y a cada rato está mencionando a comunicadores muy importantes que hacen opinión pública y está generándote un ambiente, insisto, para que eso haga propicia a la acción violenta contra ustedes mismos y contra todos los comunicadores en el país. Es lamentable lo que está pasando en los medios de comunicación, porque son ya periodistas y ahora cada semana o cada mes hay un periodista ejecutado. Sí, sí, sí. Y creo que iban cuántos en este año, seis o siete, y aún así es menos de los que se registraron el año pasado. Pues bueno, queríamos escucharte, Graco, ayer que tuvimos este intercambio. Yo dije, bueno, ven y dilo al aire. Y pues te agradecemos que hayas estado acá. Te vamos a ver, vas a buscar alguna posición, vas a buscar ir al Senado, ir a diputados. Pues tengo toda la intención, por lo pronto, de seguir construyendo el Frente Cívico Nacional y ahora vamos a trabajar por una red de apoyo a Xochitl Galvez para que toda esa fuerza ciudadana que no se identifica con los partidos y que yo he trabajado en ese ámbito desde siempre, en ese ámbito plural y diverso que son las fuerzas ciudadanas, causa ciudadana, todo lo que hemos hecho para luchar en nuestra vida política. Hoy es una oportunidad, esta gran marea rosa, es la manifestación libre, ciudadana, auténtica, que quieren que las cosas cambien y hay que darles un espacio para que eso se exprese y podamos ganar la elección apoyando a los partidos. Además, porque por primera vez en Morelos tenemos al Frente Amplio ya constituido. PRI, PAN y PRD ya van juntos en Morelos y eso no existía en la historia de la alternancia política. A ver cómo les va el próximo año. El próximo año hay elecciones de gobernador en nueve entidades. Una de ellas será en Morelos. Va a ser en Morelos. Y decirte que para mí el haber dicho esto de Cuauhtémoc es una más de las complicidades porque lo quiere la Ciudad de México de que era mejor gobernador. A mí no me ofende, al contrario. ¿Quién lo quiere en la Ciudad de México? Pues López Obrador lo quiere para pasearlo, una candidatura para que ahí tenga la posibilidad de que con esa popularidad... Pero no ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México. No, bueno, eso ya no. Pasó de candidato al jefe de gobierno al jefe delegacional. La Cuauhtémoc para Cuauhtémoc. Y ahora hablan que va a ser del senador Pluri para darle fuero y protegerlo. Pero usarlo en el circo de la Ciudad de México para poder evitar la derrota que yo también veo que va a ser muy difícil y muy adverso para las corcholatas. ¿Cómo te tratan? ¿Tú sigues viviendo en Morelos o vives en Ciudad de México? Yo vivo en Morelos, la gente me saluda. ¿Sigues viviendo en Cuernavaca? Ahí vivo en Cuernavaca, en mi casa de siempre. Yo pensé que vivías ya en Ciudad de México. No, mi departamento que tú también has de conocer por ahí, por acá cerca. Es también nuestra casa. Pero tu residencia está en Morelos. Morelos, mi credencial de elector está en Morelos, voto en mi casilla de siempre. ¿No te molesta? Sí, cómo no. Tengo una camarita ahí frente a la puerta de mi casa para ver quién viene. Es por su seguridad, señor. Es por su seguridad. No, pero tienen apagadas todas las del C5, ¿no? Y no tienen patrullas. Pero yo estoy con mi camarita enfrente. Hasta la saludamos. ¿Cómo ves, Manuel? No, pues me parece muy bien para quien se siente seguro. Pero ahí estamos con mucho optimismo además, ¿eh? Con mucho optimismo y la gente debe estar muy optimista porque las cosas van a cambiar para bien. Y esto que hablabas tú del superpeso y todas estas revesas que han crecido casi 14 por ciento, pues decirte en verdad, decirlo que esto está afectando ya a la economía mexicana. En las exportaciones ya y en todo esto, pero no hay que engañarnos. 16-71 en este momento. Son espejismos también porque sí afectan. Un espejismo de dos años, tres años, cuatro años, el buen tipo de cambio. Sí, pero hay que ver de dónde viene también ese dinero. Vamos con el tiempo a ver. Bueno, pues muchas gracias. Pues con mucho gusto, Ciro, y gracias por la oportunidad de saludarlos. A ti y a Mario. Muchísimo mejor gobernador Cuauhtémoc Blanco que tú. Pues fíjate nada más, a ese nivel han llegado ya las cosas, pues imagínate. Va a servir la comparación para los morelenses. Bueno, gracias, gracias a Graco. Gracias, creo muy bien. Gracias a Graco. Gracias a Graco Ramírez, ¿para cuándo el libro? El libro para enero ya está ya en la editorial. Y ya me informaron que para enero va a estar ya listo y en febrero en la Feria de Minería vamos a presentar. Bueno, en plenas pre-campañas. De todo lo que se hizo por la democracia y ahora lo que se quiere hacer para destruirla, ¿no? Eso es lo que tenemos, en eso estamos, en un dilema de... De tus compañeros, muchos de los que están hoy en el gobierno y cerca de la Cuarta Transformación, que son parte de... Fueron parte de esa transición y ahora son... Y grandes compañeros. Enemigos, sí. Grandes compañeros. Así es, yo siempre he estado ahí en la izquierda. Yo no he brincado de partido en partido. Bueno, gracias, Graco. A ti, Ciro, con su gusto. Saludarnos, Mario, igual. Gracias. Bueno, vámonos hasta...